...de Bellvis, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estamos? Bueno, ¿qué nos puedes contar de ese incidente que sufrió Yolanda Díaz en Valencia? Bueno, os podemos contar que el Frente Obrero, este sindicato de izquierdas, ha vuelto a actuar en Valencia, que es donde el que aparece que tiene su núcleo duro, pero realmente no llegó a más, por lo que contamos en el diario y por lo que nos vinieron, lo compartieron en sus redes, simplemente eran como ya había pasado con Mónica Olga y con la propia Yolanda Díaz y otros ministros, cuando vienen a Valencia les recriminan su actitud y fue muy llamativo, sobre todo una de las frases que utilizaron, que es que decían a la ministra de Trabajo que con el PP, ellos, que se supone de izquierda, de extrema izquierda, que con el PP los trabajadores vivían mejor que con el actual gobierno, les recriminaban. Nada, simplemente lo que se vio fue otra vez como desde la izquierda están profundamente indignados con la actitud del Partido Podemos, que ha abandonado completamente sus orígenes o lo que defendían, y también con compromiso, porque recordemos que a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y además vicepresidenta de la Chineta, Mónica Oltra, también le hicieron otros craches. En este caso, vimos como la seguridad privada y la policía trataban de evitar el contacto con la ministra y hicieron prácticamente una muralla que los separó a estas personas, con lo cual se indignaron bastante más. Pero bueno, esto lo que decía anteriormente Compromiso y sobre todo Podemos, es jarabe democrático. Hombre, Mónica Oltra no debería quejarse cuando ella misma le ha hecho escraches a las falleras mayores, le hacía escraches a Rita Barberá cuando era alcaldesa, o sea, tiene experiencia en este tipo de cosas, ¿no? Claro, llama mucho y poderosamente la atención que, sobre todo Compromiso, que casualidad que, además, siempre que viene Podemos es casi de la mano de Compromiso, se queje de estas cosas cuando ellos, en la Ayuntamiento de Valencia, le hicieron escraches a la alcaldesa, a la excesa alcaldesa, Rita Barberá, en los mercados la iban persiguiendo por la calle, incluso insultaron a las cortes de honor y a las falleras mayores de Valencia, incluso a las niñas, desde abajo del balcón municipal en las mascletas. Lo que pasa es que una cosa es que lo hagas tú y otra cosa es que cuando tú gobiernes te lo hagan a ti. La ley del embudo, que está muy bien tú hacerlo, pero cuando te lo hacen estás profundamente indignado. Además, me gustaría desviar un poquito la atención también, por lo que dices, que me parece muy interesante, en que hace nada hemos celebrado estas fallas atípicas de septiembre, nada, hace una semana, y hay una tremenda polémica, justo también a raíz de lo que decimos de la ley del embudo de Compromiso, en el cual ha entrado directamente el señor diputado Joan Valdoví, en el cual recordemos que la falla ganadera del primer premio, la falla convento de Jerusalén, había una escena, recordemos que las fallas, para aquellos que no lo sepan, son monumentos en la calle efímeros, pero de toda la vida se ha criticado lo criticable con una especial sátira fallera valenciana. Aparecía, como apareció en muchos medios, una escena, como muchas fallas, que se critica desde la corona, a veces se critica a los políticos locales, a veces a los autonómicos, y muchas veces a los nacionales. Se critica todo lo que es criticable, con gracia, y sin pasarse demasiado. Entonces, se hacía una comparación entre el flautista Melín, que venía representado por Puigdemont, y el mundo independentista, que eran las ratitas, en las cuales estaban los presos independentistas, y se hacían a una alegoría. Qué casualidad que fue la televisión autónoma catalana, la TV3, la que hizo in situ, a pie de falla, un reportaje y empezó a criticarlo. Esto en las redes sociales empezaron a aparecer mensajes, y lo digo como lo siento, fascistas, directamente, tanto que ellos criticaban, diciendo que las fallas eran fascistas, incluso cargos de compromis o que cargos que había nombrado compromis en la televisión autónoma valenciana, en Apunt, anteriormente en su consejo rector, que llamaban directamente en la insumisión a las fallas, y decían que eran reminiscencias del franquismo. Lo más grave de todo es que, nada más pasar las fallas, el señor Valdobí, amparado en el Congreso de los Diputados, en que sabe que no se le puede juzgar por aquello que dice en el Congreso, en su inmunidad parlamentaria, preguntado por esta escena, al final salió la vena más dura y más independentista de compromiso, otra vez, que amparó al Gobierno. En este caso dijo que, para él, esta persecución que hacía el mundo fallero al independentismo era como, llamándole ratas, era como los nazis cuando perseguían al pueblo judío. Esto ha causado indignación, lo siguiente en todo el mundo fallero. Y lo más llamativo es que el presidente de la Junta Central fallera, impuesto por el señor alcalde, que es de Compromís, ha evitado decir una sola palabra en apoyo a las comisiones falleras, las 390 comisiones falleras, bueno, 365 de la ciudad de Valencia, a las que supuestamente representa. Yo mismo estuve en la rueda de prensa del presidente de la Generalitat con el presidente Pere Anagonés en la Generalitat valenciana, que le invitó en esta rueda de prensa un poco extraña, y le pregunté al propio Chimo Puig si al final se unía a estas palabras de condena total del mundo fallero de esta persecución que ha habido por parte del mundo independentista y a la que se ha unido parte de Compromís y evitó dar un apoyo unánime a las fallas. Es más, la indignación ha aumentado desde que la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, recordemos que ella fallera y fue hasta fallera mayor de una comisión de Valencia hace unos años, antes de la pandemia, ha dicho que, claro, si tú criticas a alguien, si esas personas te critican, pues que te tienes que tomar las críticas a buen recaudo. Pues todo nuestro apoyo a las fallas de Valencia, a las entidades falleras, a las juntas falleras, porque todo el mundo sabe que las prestigiosas y mundialmente conocidas fallas de Valencia son un espectáculo satírico en el que se puede hacer alegorías absolutamente de todo y que habitualmente no queda títere con cabeza. O sea, si ahora resulta que hacer una pequeña alegoría de un fugado de la justicia como Carles Puigdemont y del independentismo catalán, pues bueno, que se lo tomen con mejor humor, que es lo que toca, y todos celebramos que se quemen las cosas malas en las fallas como homenaje que se hace una vez al año. Vicente Bellluís, jefe de redacción de Valencia News, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y enhorabuena otra vez por tu gran programa, Javier. Gracias, un saludo. Don Paco, le doy la palabra a usted antes de que le sea títere. Antes de que me la quite.